Andrés, tiene de Ejo de Gallo a Salvador, de tapas a tapas. Andresito está formado en la lucha callejera en defensa de los derechos humanos. Salvadorcito tiene toda una carrera en la televisión. No se puede definir por los momentos quién tiene más galío, entonces no sabemos quién traga más pinol. Al principio eran algo así como cartitas de amor o desamor. El tono subió en las últimas horas. Todo por el asuntito de las credenciales. Según el defensor de los derechos humanos, el de la televisión ya transó sus 32.188 credenciales. No dijo por cuánto, pero sí dijo que ya casi se consumó la transacción bursátil. Como el de la tele no es dejado, responde que el atacante sólo hace el papel de unas hermanitas que participaron en las primarias 2012. También dijo que el partido de Andrés no tiene ni el 1% de la intención de voto y que él tiene 6 de cada 10. No se sabe si la pelea se pactó a varios ron o a uno solo. Se desconoce a qué nivel podría llegar la tapiadera entre Andrés y Salvador. ¿Se callan ya o esto se pondrá bueno para algunos medios que les encanta la cizaña aderezado con el chambre? ¿Es esto lo que espera el elector para decidirse? Respuesta difícil de dar conociendo la idiosincrasia que nos gastamos los hondureños. A poquitos días del gran evento electoral lo que debería trascender es el plan o propuesta seria de los candidatos presidenciables. Eso de la venta o no de credenciales es un cuento viejo que ya no provoca mayor atención. Pasó a segundo plano. Para algunos, como la campaña no pasaba de policías y militares o de otros chaineando o montándose en mulos, pues es como ponerle sal y pimienta. Tan devaluado está el respeto al elector que algunos con intenciones de gobernar este país abren las tapaderas solo para que se conozca el mal aliento que se cargan. A estos habría que mandarlos a Aguas de San Pedro para que les coloquen una tubería de aguas negras que conecte de la boca al desagüe en el críquel tufoso. Es nuestro punto de vista. CBC Canal 6 presentó Elecciones 2013 La Supervisión La Comunidad La Comunidad La Comunidad El